Lozano 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 se fue a los Estados Unidos y se robó en el ejército y estando en el ejército se fue a pelear a Vietnam y de su compañía el único que regresó fue él ahora no lo hemos visto porque él es instructor veterano Siempre siempre no lo hemos visto yo quisiera verlo porque quisiera traerlo Chiquimunda y hacerle un homenaje a este muchacho que representó muy bien a el scout de Guatemala en Estados Unidos ¿Pero cómo fue la anécdota esa? ¿Por qué él regresó? Bueno, yo no sé cuánto eran los de su compañía creo que eran como 35 y todos fueron eliminados por un francotirador que tenían ahí y después de tres días de estar los muertos ahí llegaron los helicópteros y los rescataron todos muertos y el único vivo el único vivo era él es un hecho muy lamentable pero así pasó otros miembros de ese de este primer eh grupo scout está tono Díaz pero son tono Díaz que paz descanse porque ya se nos fue el tono pero tono brocha como todos lo conocíamos ¿verdad? porque su papá era pintor de brocha gorda entonces hacíamos toda la brocha y se ponía molesto pero así era bueno luego tenemos a a Guillermo Cabrera al ingeniero Guillermo Cabrera el ingeniero ahora Guillermo Cabrera que fue gerente de la dimisión aquí del INDE en Chukimura bueno otro que participó ahí en el desfile era yo ¿verdad? yo era el que llevaba el tambor el que llevaba el redoblante el redoblante el que daba las órdenes de marcha algo muy bonito algo que no podemos olvidar porque nuestras primeras experiencias y con aquella euforia juvenil que teníamos o sea resumiendo esa parte de la historia que nos contabas Fito quiere decir de que en 1955 más o menos ustedes iniciaron con con la formación de este grupo y eh ya oficialmente el grupo buscado número uno Valen Poguel de Chukimula inicia un quince de septiembre así es de 1956 sí o sea quiere decir que hasta esta fecha pues tenemos sesenta y tres años de de fundado así es sesenta y tres años es todo un acontecimiento es una es más de una vida para nosotros ¿verdad? Don Fito algo muy importante mucha mucha de la gente y eso es a nivel mundial ¿verdad? mucha gente nos mira con con pañoleta no saben por qué la tenemos pero dentro del momento de Scout si sabemos la importancia que tiene la pañoleta para nosotros lo que significa nuestra representatividad ¿cómo surgió la pañoleta del grupo uno Valen Poguel de Chukimula? que cualquiera a nivel nacional sabe que la pañoleta roja verde y amarilla es del grupo Valen Poguel de Chukimula ¿cómo surgieron esos colores? bueno hablando con 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 David Salgado establecimos que los colores que íbamos a a usar era una pañoleta un triángulo rojo con un bies amarillo y un verde tenía su significado porque el rojo para nosotros en aquella época significaba la sangre sangre Scout el amarillo pues era esperanza y y el verde era la naturaleza que nosotros íbamos a a proteger y a disfrutar la pañoleta siempre le hacíamos un nudito en la punta ese nudito significaba que nosotros teníamos que hacer una buena acción todos los días y cuando hacíamos una buena acción deshacíamos el nudo pero no se quedaba ahí porque significaba que no sólo una buena acción sino todas las buenas acciones que se podían hacer en ese día a cualquier persona esos fueron los inicios del movimiento Scout en Chiquimuna yo en aquel entonces no me imaginaba el alcance que pudo haber tenido este movimiento yo ahora que regreso a Chiquimuna y miro que el movimiento Scout cada vez es más grande y hay personas adultas como Bayron Morales que se ha hecho cargo desde hace 40 años de este grupo yo me siento muy emocionado de que todavía funciona el grupo porque los esfuerzos que se hicieron en aquella época fueron esfuerzos grandes porque todos éramos muchachos no trabajábamos no teníamos dinero y sin embargo teníamos algo eh ahorrábamos y si a alguien le faltaba alguna prenda en el uniforme nosotros le ayudamos con esa prenda así es que pues gracias a Dios yo le doy gracias a Dios que todavía existe un grupo Scout en Chiquimuna porque si algo va a alejar a los muchachos de las malas facciones es un grupo Scout ojalá que todos los padres comprendieran que si apoyaran a los Scout tendríamos menos delincuencia en las calles esa invitación que usted hizo ahorita Doncito ojalá que que por medio de nuestras redes sociales por medio de nuestro nuestro próximo canal primeramente Dios de Youtube pues tanta la juventud como los padres de familia puedan ver esa esa invitación que que acá nuestro nuestro hermano mayor Scout el Scout número uno de Chiquimula pues está haciendo el movimiento Scout es algo que no solamente es venir a jugar o no sé cómo nos estará viendo ahorita la población pero es algo donde aprendemos a vivir compartiendo con la naturaleza con otros hermanos Scout con otros jóvenes de la misma edad de los que actualmente están mucha de la gente que ha estado acá en el grupo 1 Chiquimula pues también ya hay doctores ya hay ingenieros que son de de mi camada también verdad la vemos gente que estuvimos también entre los años 90 para acá que pues por x o y razón estamos todavía queriendo estar en el movimiento Scout tiene usted mucha razón la energía que uno pueda tener como joven la sabemos ocupar dentro del movimiento y nos hace pensar y cambiar mucho la forma de de que pensamos como jóvenes que somos dueños del mundo verdad entonces nos enfocamos en ayudar al mundo parte de lo que dijo va de power fue que si vamos a estar en este mundo lo dejamos mejor de como lo encontramos verdad así es entonces eso ya lo traemos ustedes desde que nació el grupo que bueno que lo compartió gracias a usted y a los otros 14 muchachos que formaron el grupo pues estamos acá hoy presentes platicando con usted y aprendiendo gozando leyendo de las aventuras que ustedes tuvieron y entre esas aventuras Doncito en qué oportunidades ustedes fueron representar a Chiquimula como Scouts tanto nacional como internacional si se pudo alguna vez bueno en el a finales de de 55 que todavía no estaba bien formado el grupo yo representé al grupo de Chiquimula en El Salvador en el Camporini Centroamericano de El Salvador en 1955 me acuerdo que cuando regresamos veníamos en el tren y los padres de la familia y todos los muchachos que querían ingresar al movimiento estaban en la estación esperándonos y fue una gran alegría cuando nos recibieron ahí con aplausos con vivas y con murcos mientras el tren siguió con toda la delegación que iban para la ciudad capital y solo yo me quedé aquí lo que hubo después de que yo me me retiré de Chiquimula no sé realmente qué otros acontecimientos pudieron haber habido pero lo que sí es cierto es que desde que el movimiento scout se fundó en Chiquimula muchos muchos muchachos se han beneficiado de ese movimiento y lo bueno de los scoutes es que aprenden jugando esa es la buena aprenden jugando diferente la disciplina scout a la disciplina militar es que la disciplina militar viene de afuera hacia adentro la disciplina scout viene de adentro hacia afuera porque todo lo que hace uno uno lo hace por convicción porque es necesario porque así debe ser porque nos gusta y porque la promesa visita la ley scout nos dicen cómo deben hacer las cosas se tocó algo está importante también bayron lo recalcaba y ahorita que estaba platicando es que viene de adentro de lo que nace a uno como un buen ciudadano como lo que queremos que los jóvenes sean también verdad van los ciudadanos entre las cosas no sé si ya se la comentó Byron, ¿verdad? Pero entre las cosas que ya han hecho los Scouts desde que ustedes estaban a la ciudad capital y ya han venido compartidamente con nosotros es que también no solo se participan en actividades Scouts Byron en una oportunidad me comentó de que cuando fue el terremoto en El Salvador los Scouts de Chiquimula fueron parte de las primeras delegaciones tanto nacionales como internacionales que llegaron a apoyar a los hermanos salvadoreños Byron me comentaba en esa oportunidad de que con el conocimiento de los nudos de estrategias que han aprendido o se han aprendido en los Scouts de primeros auxilios rescate, tuvo la oportunidad de salvar varias vidas entonces Byron también y los Scouts que me acompañaron en esa oportunidad los dirigentes participaron como rescatistas y con esto no quiero que la gente vaya a pensar que ponemos en peligro a los jóvenes, sino que es una parte de entrenamiento que se ha tenido pero también los Scouts funcionamos como eso como primeras personas junto con los bomberos posiblemente que se apoya, participa en proteger a las demás personas en este caso los hermanos salvadoreños también pueden pasar aquí en Guatemala aquí en Chiquimula entonces es parte de lo que se aprende nace de uno, verdad porque a nadie se le obliga a quien los Scouts de hacer eso pero nace de uno se prepara uno para eso y pues eso es parte de lo que usted dejó también acá o sus amigos pues si usted dejaron acá en Chiquimula tenemos el orgullo de poder decir que tenemos una persona que conoce y ha salvado vidas es un héroe, verdad tanto nacional si lo queremos ver así, verdad salvar no sé cuántas vidas esperar buscar y rescatarlas, verdad que si no hubiera formado usted con sus amigos este grupo cuántas vidas se pudo haber perdido esa es parte que los Scouts hacemos cuéntenos también Don Fito la experiencia que tuvieron cuando la ciudad capital la asociación de Scouts de esa oportunidad se dio cuenta que Chiquimula tenía Scouts usted nos comentaba ahí tras cámaras de que había venido un representante a formar al equipo todavía sí, eso fue algo muy divertido había un comisionado viajero él se mantenía viajando por toda la república supervisando grupos el comisionado el Scouter Averardo Girón Girón Pereira muy buen Scout buen amigo pero vino a Chiquimula con ínfolas de venir a formar discutimos en Chiquimula pero mandamos a dos muchachos a la garita de entrada a Chiquimula como recepción comité de recepción allá pararon al transporte de Pais de Jorge Pais que ahí venía la mamá ahí venía el Scouter y lo trajeron ahí a mi casa donde estaba la sede pues él cuando entró dijo a ver cómo están estos pelones y ya estaban esas herraduras de cien muchachos esperando ser atendidos y dijo ¡Hala! pero si aquí ya está formando el grupo pues sí pero fue una gran satisfacción que de la oficina vinieran a saludarnos a a supervisarnos pero aquí ya habíamos hecho mucho bastante yo calculo que ese año se involucraron unos 200 muchachos al movimiento durante durante ese tiempo que me estás hablando estamos más o menos 4 o 5 años ustedes todavía eran jóvenes adolescentes formaron este grupo sin tener un dirigente por lo que entiendo ustedes fueron también los primeros dirigentes de este grupo y luego ya pues llegaron a los 18 años y ustedes fueron los primeros dirigentes del grupo scout también y luego se fueron incorporando cuantos jóvenes en esa en esa en esa época ¿verdad? sí el primer el primer jefe de grupo que tuvimos fue Daniel Salgado era como mayor scout y mayor conocimiento pues él era un líder nato él era el jefe del grupo entonces el primer jefe de tropa fue su servidor pero yo pensé como guía de patrulla porque empezamos con 8 muchachos ¿verdad? esos 8 muchachos cuando ya estaban entrenados ya se les dividió por parejas a los 8 y formaron 4 patrullas esas 4 patrullas fueron las que empezaron a a desfilar en el 56 ¿verdad? pero fueron fuimos los primeros los primeros dirigentes que tuvo el movimiento Estado de Chiquimora así es que maravilloso no sé si nos quisiera comentar usted algo más alguna otra anécdota que tuvieron o o los planes que podríamos tener para el grupo porque si se da cuenta del 90 91 que yo entré también al movimiento Scout de Chiquimora con este grupo la casa Scout no era así como está ahorita eso ha sido un trabajo también que ha hecho la directiva de padres de familia la jefatura de grupo y nos estamos quedando cortos sinceramente nos estamos quedando cortos con este local donde estamos ahorita y platicábamos también de la gente que todavía pudiera estar de los viejos lobos como le llamamos nosotros ¿verdad? tal vez en el futuro pues juntarnos hacer una reunión con ellos presentarles el proyecto que tenemos actualmente el involucramiento que tiene usted con nosotros actualmente y ver la forma de expandirnos ¿verdad? tal vez ver la forma de algún tipo de apoyo también tanto los que estamos actualmente trabajando como los que estuvieron ¿verdad? para ver en qué más podemos ayudar a la población chiquimulteca no solamente la cabecera sino que hacer más grande el movimiento ¿verdad? que esta situación crezca sería ideal yo con el entusiasmo que tenía me acuerdo que dividí al clan de Roberts que ya había formado para el 57 58 y entonces mandé por parejas a las escuelas yo hablé con los directores y empezamos a formar grupos en las escuelas entonces y después otros otros pares se fueron estaré en Impala en Quesantepeque Estipules y así se fue se fue expandiendo el movimiento Piso Piso No, 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 no Yeah